Bien, estamos de regreso con más de Z Deportes y recibimos aquí en nuestra cabina al presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luisín Mejía, que teníamos esta cita pendiente aquí en vivo. Luisín, hace un tiempo ya, y qué mejor en este momento para hablar y cerrar lo que fueron los Juegos Panamericanos, el desempeño de la República Dominicana, los Paralímpicos también, Viento en Popa, que he visto algunas informaciones con relación a este evento también. Bienvenido, Luisín. Gracias, un artísimo honor y placer, y ciertamente, y has usado una frase que es válida. Para nosotros tenemos que cerrar este expediente porque hemos estado con mucha aleluya y nos las merecemos de celebrar, de estar alegre. Yo, por mi parte, voy a estar alegre por lo menos hasta diciembre. Yo, aquí hay mucha gente que a veces se molesta hasta con el éxito ajeno, otros celebran, otros son tímidos, otros son muchos. Yo voy a estar celebrando en grande por lo menos hasta diciembre. Sin embargo, debo señalar que esto es un expediente que hay que cerrarlo porque ya Lima pasó. El deporte tiene un problema que los méritos son hasta que llegue la próxima competencia. Siempre he dicho que lo ideal es ser un premio Nobel. Cuando tú te ganas un premio Nobel es para toda la vida. Cuando tú eres inmortal eres para toda la vida. Pero cuando tú te ganas una medalla es hasta la próxima competencia. Porque si tú ganas una medalla de oro y en la próxima competencia tú quedas en quinto, tú no eres nadie. Y ni te van a buscar al aeropuerto, ni te aplauden y te critican. Entonces, como eso ocurre, yo lo que hago es, muy al estilo de algunas naciones que lo hacen, es celebrarlo y en grande. Y no que me lo haga otro, si no, no lo celebra. Rebozo de gozo. Pero ya hay que parar porque hay que prepararse para la próxima gran cita que es Tokio. Y de verdad, ya cerramos. Nada más nos queda una actividad interna con las federaciones que le vamos a entregar. Unas merecidas placas de reconocimiento y de gratitud a los más esforzados que son los federados. Yo me permití en el encuentro que este lunes tuvimos en la presidencia dar unas palabras de gracias. Pero le daba gracias a las federaciones y a los entrenadores. Que terminamos siendo los más vilipendiados y los menos reconocidos y los más mencionados, pero cuando perdemos. Y yo creo que es necesario levantar la bandera para reconocer el trabajo del entrenador. Dije, inclusive en presencia del presidente de la república, dirigiéndome a él como un poco para que me hiciera más caso. Que yo no conozco un atleta que haya llegado sin un entrenador. Y es verdad que nosotros existimos para los atletas, pero cuidado, el entrenador termina siendo más importante. Tú puedes tener cinco buenos atletas y lograr un buen resultado, pero si tú tienes un buen entrenador puedes lograr diez resultados. Los dos son necesarios. La materia prima nuestra son los atletas. Y este país, la casta que tiene de atletas es insuperable, es mejor que la de muchos países. Más grande que nosotros con más recursos. Entonces yo decía, el entrenador. Y el otro es el federado. Yo no sé cuándo vamos a levantar la bandera del éxito, del valor y del trabajo del federado. ¿Cómo es que sale a relucir el trabajo del federado cuando perdemos? Se culpa a él. No hay nadie de culpable. Cuando no se alcanza una medalla es el federado. Y yo siempre me he preguntado, pero ¿por qué? A veces yo creo que son las condiciones también de las instalaciones en la República Dominicana. Claro, entonces el federado no tiene que conocerlo porque el federado clama, grita. Aquí hay un problema con las instalaciones que tenemos muchas y lo que debería es dar es el mantenimiento. Y costilla aparte, pero tenemos un tema ahí. Pero me refiero al federado. Entonces como el federado ahora ha salido triunfante, yo le estoy dando, levantando la bandera de darle gracias también. Y las primeras gracias se las di a quien tenía que dársela al gobierno y a su titular y a su ministro. Déjeme decirle, yo puedo tener diferencias que las tengo, pero en estos momentos levantar la bandera y darle gracias porque logramos el objetivo. Al Creso, yo le digo Creso de mi vida, ¿qué sería sin ti? Y gracias a la solidaridad olímpica, los tres metieron su mano y le di las gracias a la jefatura de misión. Trabajo impecable, encabezado por Garibaldi Bautista y el PIN que estuvo ahí, los médicos. Mira, ahí hay un trabajo que hicieron los psicólogos que nadie se dio cuenta. Nosotros tenemos un psicólogo, varios psicólogos y trabajaron impresionante. Ahí se hizo un trabajo con Juan del Santo de manera espectacular y lo arroparon los atletas de otros países. Entonces yo dije ahí, y con esto es mi principal mensaje, que yo le daba las gracias a los otros porque aquí ustedes, los seguidores, los fans y los fanáticos solamente vemos el oro. Pero ahí hay unos bronces que son más espectaculares y más grandes que los oros. Porque ¿qué fue lo grande que nosotros logramos? Las 40 medallas. Y que como ustedes saben, y les contaba fuera de aquí, pudieron haber sido más. Por el infortunio de lesiones, de errores arbitrales consumados y que yo no me voy a poner a gritar. Sin embargo, llegaron de quienes aparentemente no estábamos llegando. Ahora, ¿qué les puedo decir? Que yo le doy gracias a esos bronces. El primer medalla llegó de una jovencita, jovencita menos de 18 años y de la veterana Umí Guerra. Oye, esas dos jóvenes estaban jugando con profesionales del bowling, como le llaman, el boliche. Unos gigantescos. Todos profesionales, los de Estados Unidos, o sea, los medallistas son profesionales. Y estas dos, yo no quiero decir nanitas, porque yo las vi ahí jugando y yo estaba ahí. Con un corazón. Esa Umí es una... Esa hay que verla en la cancha. Ella dijo anoche, la tuvimos aquí, dijo, a mí hay que verme jugar. No, eso es un espectáculo. Óyeme, así fue. Y eran con profesionales. Entonces, ese bronce para mí vale todo. Giancarlos Martínez. Oh, pero un muchacho de San Cristóbal. Giancarlos se metió en un bronce en los 200 metros, a donde están los americanos. Y dejen de decir que de esos países no van los mejores, porque esto era un clasificatorio. Aquí fue la crema innata. Déjense decir eso, que nosotros competimos con los mejores. O Giancarlos Martínez se metió en el bronce, en una especialidad, que los dueños son americanos, jamaiquinos, brasileños. Y ahí nos colamos. Y fue la única medalla de atletismo. Claro. Entonces, esos bronces tienen un mérito y las platas. Ahora, yo esta vez le di las gracias y aprovecho este espacio. Yo, porque no sé hacer titulares. Yo sacaré un titular y yo darle las gracias a los que no esta vez no ganaron. Que también hicieron un esfuerzo. Veamos siempre a los que dan esa labor. Por ejemplo, los Aquinos, Juan de Rilujelín. Yo con quienes más hablé fue con ellos. Porque yo sé que mucha gente esta vez no los llamó. Pero no podíamos, con Rilujelín sabíamos, Rilujelín hizo su mejor tiempo del año. En el atletismo no se inventa. O sea, nosotros estábamos claros. Y el mismo Félix Sánchez. Miren, con quien yo más tiempo pasé fue con ellos. Y cuando Rilujelín terminó su carrera, él pidió al psicólogo. Y me hizo una seña y se sentó con él ahí. Yo tengo la foto ahí de eso, que son las cosas que no se ven. Y Rilujelín clasificó y clasificó en tiempo, esperando a ver quiénes hacían los mejores tiempos. No fue que clasificó, porque clasificó. Pero bueno, viene de una lesión y viene recuperándose. Y viene subiendo. Y viene preparándose para Tokio. Y si lo vemos en una final, no es que es esto, es que eso tiene un ritmo. Y si tú te lesionas, bueno. Y lo de Juander, ya ustedes lo vieron, la gente lo sintió. Ahí está un poco el tema de la experiencia, de la edad. Pero ese muchacho es un portento. Con Juander está pasando lo mismo que Rilujelín. Que está pareciendo que tiene condiciones antes de tiempo. Porque Juander es un muchacho. Y ganó con el mejor tiempo, lo hizo él. De su hit, sí, para llegar a la final. No, y de los dos tiempos lo hizo, porque mejor lo hizo. Entonces, todas esas cosas, yo también saludo a todos los que nos cayeron. Y miren un detalle. Todos los estelares nuestros no consiguieron medallas. Excepto dos. Vamos a ver. Luis Pieno consiguió. Víctor Estrella. Katherine. O sea. Cris Meire. Cris Meire. Cris Meire el oro. Sí, por favor. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo conseguimos 40? Hoy, ¿cómo conseguimos 10 oros? ¿Cómo triplicamos los oros? Porque tenemos un país y un deporte que ha avanzado y que avanza. Y que tiene un trabajo. ¿Y de quién es ese trabajo? El trabajo de las federaciones, de los federados, de los entrenadores y de los atletas. Que aún, que estamos presentando un relevo, que estamos presentando un tema y que estamos avanzando. Y si nos dan más recursos, lo cual yo reclamo, estaríamos mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando usted pone la tabla de los recursos que nosotros recibimos, que yo no lo critico, yo lo saludo, porque no me va a pasar tiempo como un mendigo, si no resolver con lo que hay. A Puerto Rico le dieron 4 millones de dólares. A nosotros nos dieron 2. A mí me gusta hablar en dólares, porque cuando aquí hablan de 120, la gente se asusta. Y 120 son 2 millones de dólares. Y con 2 millones de dólares, para 30 deportes, eso no es nada. El deporte es inversión. Y hay que invertir mucho. Y si tú quieres subir, tú tienes que invertir. Verbigracia. A propósito de eso, presidente. Verbigracia, el voleibol femenino. Dos preguntas en una. ¿Cuánto es lo necesario en inversión deportiva desde su punto de vista como presidente del Comité Olímpico? Me imagino que tiene una idea. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Algún proyecto? ¿Alguna idea? Yo sé que se han hecho acercamientos, esas cosas. Para el asunto de la vivienda de los atletas. Que se pueda avanzar un poquito eso. Que no se dé el mismo episodio de que ya ganan una medalla y enfocan una casa cayéndose. Mira dónde era que vivía el atleta. Comienzo por lo que debe ser mayor atención, las viviendas. Yo creo que eso debemos resolverlo adecuadamente. Pero resolverlo. El tema de las viviendas debe ser una política. Ojo. Tampoco debemos... Nos estamos manejando mal. Yo no lo puedo decir porque ahorita va a aparecer alguien diciendo que yo estoy en contra de eso. No, al contrario. Yo soy de los que pelean. Lo que pasa es que no puedo estar con un populismo para que vean que yo lo estoy pidiendo. La realidad. O sea, sí hay que darle a la vivienda. Ahora, eso tiene sus niveles y sus cosas porque puede pasar lo que me estaba pasando en un momento con el tema de los militares. Que cada vez que llegábamos había que ascender. Entonces los militares decían, espérate porque no puede ser. Entonces llegamos a una regla que no siempre íbamos a estar pidiendo ascenso. Porque íbamos a llegar todos a generales. Entonces, y los que están trabajando... Iba a desaparecer el círculo. Eso pasa ahora. Yo creo que un medallista de oro amerita vivir en un nivel decente, en un apartamento. Y con eso le estoy contestando. Sí, claro. Los medallistas de oro. Pero ven acá, viejo. Vamos a darle su apartamento. A mí se me ocurre... O sea, yo creo que tenemos que establecer niveles. Porque ahora... Yo favorezco lo que se está haciendo. Pero vamos a ponerle orden. O sea, nosotros no podemos establecer que... Digo, en un orden lógico de las necesidades que tiene el país. Yo no quiero decir que hay que buscarnos 40 viviendas. Porque si son 40, tú tienes que multiplicarlas por los deportes conjuntos. Y hacer una política de reparar cómo se está haciendo y de otro. Pero los que son medallistas de oro, yo creo que deben tener su categoría. Y tener... Y el que es medallista de oro en ciclos consecutivos. Y ya se le dio su vivienda. Vamos, es un caso hipotético. 2019. Dale un bono. Se entregó. Se entregó la vivienda. Dale un bono. Pero yo veo casos que exigen viviendas. Personas que ya recibieron viviendas. En un momento determinado. Como tú comprenderás, yo debo hacer múlti. Porque yo no voy a decir que no exijan. Pero estoy siendo irresponsable. O sea, tenemos que establecer una política. Claro, claro. Porque el que tiene una vivienda, no se le puede dar dos. Pero eso se está visualizando. Bueno, lo que pasa es que eso en un momento se va de la mano. Sí, se está visualizando. Y fíjense que yo, con el tema de las viviendas, doy adquiescencia. Yo sé trabajar y pedir. Y hay muchas personas que son testigos de eso. Por ejemplo, yo voy a citar un caso. Yo quiero llevarle a ustedes al almirante. Yo era presidente de Sobol. Y echamos un pleito. Le agradezco mucho una gestión que inicialmente la comenzó Leo Corporano. Y de ahí nos fuimos. Y estando en una inauguración que había en el Club San Carlos. Cristóbal de Jesús, Marte Joffi. Me cabildió sentarme al lado de Balaguer. ¿Depo qué terminó? Porque eso era difícil. Y me senté al lado del presidente. Y yo, presidente, las casas de los atletas de Sobol. Habíamos ganado una medalla de oro. Y nos dieron las casas en el almirante. Treinta casas. Digo, él dio más. Y todos esos sobolistas, Josué Polán, como de estos figuereos, tienen su casa. O sea, allá hubo una política. Porque había un apartamento ahí en el almirante. Que en ese momento, cuando llegué al almirante, había que... Eso era muy lejos. El almirante está cerca ahora. 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 Yo estoy a favor de que se le den las casas. Yo creo que debemos poner orden y regularizar las categorías. Y se está trabajando en eso. Y también reparar las viviendas. Porque hay atletas que viven en unas condiciones que son infrahumanas y eso no puede ser. Ahora, qué bueno que el deporte te facilita la oportunidad de tú dar y eso. Entonces, yo creo que estamos a las puertas de llegar a un acuerdo para que tengan esa vivienda. Su observación es genial. Porque si ya la tiene, le vamos a dar otra. Y está ocurriendo eso. Entonces, es un poco... Es como crear un protocolo. Lo que pasa es que eso está desbordado. Mira, primera vez que estoy hablando de eso. Yo estoy a favor que sí, pero vamos a poner un poco de orden. Mira algo que no le han hecho caso. De todos los premios que se dieron, de los cuales yo estuve de acuerdo, a mí el que más me gusta es el que menos se menciona. El aumento. Ah. Porque son consistentes. Vienen tres categorías. Y ahora, el madrid ahora va a ganar 35 mil mensual. Yo aplaudí. Porque yo me enteré del monto ahí. O sea, yo presioné y eso. Ese día fue que se dije. Y estaba al lado del presidente y me preguntó yo, no, eso es un buen salario. Porque de 5 y 7 mil que ganaban, ya están en 35. Eso es muy bueno. Pero surgió la duda ayer. Y mira. Y mensual y for life. No, ya fin. No, fin. Y mira. Way back, como dicen ustedes. Yo voy a ver si entro a los panamericanos. Perdí la conexión con él. Perdí la conexión. Y surgió la inquietud por una llamada ayer. Y 30 y cosas. Son cosas que yo me, de eso me siento satisfecho. Porque esos muchachos se lo han ganado. Sí, claro. Y amerita eso. Y eso que es fijo, eso se queda ahí para ellos. Y ya, eso también. Es una tranquilidad. Es una tranquilidad. Pero eso, entró una llamada al final del programa ayer en nuestro último bloque sobre esos incentivos del tema de los salarios. Y bueno, y generó una confusión. ¿O cuál? Eso es vía el Ministerio de Deportes con el Parni. Sí. Esos 35. Sí. Porque alguien llamó y lo vinculó con que la mayoría de los atletas son militares y que entonces tienen dos salarios. Y usted sabe, quedó la duda en ese momento. ¿Dónde era el aumento? ¿En su salario como militar o su salario en la parte del Parni? Déjenme a los militares tranquilos. Y no me junten una cosa. Ahorita aparece un contralor y dice que no puede ser dos. ¿Te sabe que una vez en una administración le... Dejen eso. Déjenlo así. Sí. Pero eso es en el Parni. En el Parni. No tiene que ver nada con los militares. Sí, perfecto. Los militares yo los tengo tranquilos, chilling, como dicen ustedes. Para que no me junte, ahorita va a decir que son dos salarios. Sí. Dejen eso así. Y estoy diciendo... Lo que pasa es que ya uno tiene que coger las cosas, ¿verdad? Eso es el Parni. Y están cobrando. Y déjenme decirles, se le prometió para Barranquilla y se le aumentó. Y se le dio. Ahora, Juegos Panamericanos, más grande. Y en Juegos Olímpicos hay que seguir subiendo. Sí. Luisín, ¿ese dinero que se da al final es parte de la inversión que se hace antes de los Panamericanos? No. No. No, eso es un incentivo que lo saque el ministerio de su presupuesto. Y por eso es que el ministro tiene que cotejar. Yo doy fe de que hay que hacerse un esfuerzo y a veces tocar a la casa grande para que le dé una ayuda porque eso ni siquiera está presupuestado. ¿Facilita esta gestión? La gestión del ministro, Danilo Díaz. No entendí la pregunta. Ah, ¿el dinero ese? ¿Lo del incentivo? Sí. No, se lo dan. Sí, sí, sí. Tenemos la pausa. Hay otra pregunta. No, debo decir que con eso, tanto el salario como la promesa de los 300 mil y eso, si se le entrega sin ningún, si se le facilita y le llega a sus cuentas y sin trauma. Después de la pausa. De verdad sin trauma y yo de las dos cosas porque esos 300 mil se gastan de una vez. ¿Cuánto debe ser el presupuesto según el presidente del Comité Olímpico para el deporte en República Dominicana? Estamos de regreso ya con más de Zeta Deportes. Aquí me pasa igual que el programa de televisión, que yo trabajo, pero el día que se hable lo que se habla afuera de cámara, cierran el programa. Igual está pasando aquí. Si se habla lo que hablamos, yo me voy por ahí. Ahora, usted como entrevistador es agresivo. Sí, agresivo en el sentido de que... Yo lo que tengo es miedo aquí. Y esa joven me pone... Yo iba a decir nervioso y es mentira. Debo buscar una frase como que pegue más. Me pone bien. ¿Cuál debe ser el presupuesto ideal? Tres veces me lo ha preguntado. Sí. Y no te llama la atención que yo te lo he barajado. Tú no has caído en cuenta. Me lo ha preguntado tres veces y yo miro para allá. Pero ven, yo no barajo. El presupuesto está en función de lo que tú quieres. Pero si yo te fuera a dar una cifra mínimo, 10, 12 millones de dólares, que no es dinero. ¿Qué es lo que está invirtiendo Guatemala? Que es nuestro par. Porque yo no digo Venezuela y México que invierten 30 y 40. Porque esta es una economía pequeña. Nosotros tenemos que ponerlo en el bolsillo de nuestra realidad. Pero lo que no puede ser es 2 millones. Que Puerto Rico, que es más pequeño que nosotros. Y con más calamidad invierte 4. Pero bueno, yo también me puse en el criterio. Yo no me voy a pasar la vida en eso pidiendo. Y reclamando más presupuestos. Lo que sí yo estoy convencido. Que si nosotros queremos seguir subiendo, tenemos que invertir más. Miren, esto es un programa, esto es una emisora. Que por más que ustedes quieran, no es el nombre que la hace. Es también la inversión. La inversión en el talento. O sea, la Z se reinventa. No se quedó en la emisora. Tiene una página digital extraordinaria. Tiene un canal de televisión. Tiene toda una estructura. Eso no se hace de oído. Eso se hace invirtiendo. El dueño invierte. Yo aspiro que les pague un buen salario a ustedes. Y si no, lo compensa estando aquí. Porque el que está aquí, trabaja en tal sitio. Lo pueden buscar. O sea, eso se llama invertir. Eso es igual en el deporte. Y yo no puedo darte una cifra, porque eso depende de tu planificación, de lo que tú quieras. Ahora, lo que no puede ser es dos. Y no puede ser lo de Venezuela, que invierte en 15 y 20, pero vamos a poner 10 o 12. Con el tema de las instalaciones, en algún momento podríamos aspirar quizás que ya sea vía el Estado o vía un trabajo conjunto entre el sector privado, que se busque la vuelta. Porque aquí todas las federaciones se quejan de que no tienen dónde entrenar de forma óptica. O sea, ayer, que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Omiguerra, nos dijo, no tenemos un centro de alto rendimiento. Entrenamos al final en un negocio que es la bolera. Entonces, nosotros hemos invertido mucho en construir, nosotros debemos invertir mucho en dar mantenimiento. Y aquí se decía, aquí había un mito de que eran elefantes blancos, no lo son. Lo que sí se requiere es que la inversión requiere de mantenimiento y de actualización de los equipos, porque cada uno de los deportes va cambiando la tecnología y va cambiando todo. Yo creo que sí, que hay que invertir en lo que se llama mantenimiento de las obras. Obra que no se mantiene, obra que se produce un deterioro. Y al parecer, o sin el parecer, aquí hay un problema cultural con eso, de que evidentemente no nos aprestamos a darle mantenimiento a las cosas. Yo creo que hay que hacer una política de mantenimiento. Miren, en el 2015, todavía ustedes no tenían Z Deporte aquí, o por lo menos no estaba este equipo. Yo hice un planteamiento que me cena en la cabeza, pero después se diluyó. Yo pedía, no nos hagan ninguna instalación nueva. Denle mantenimiento a las que están. Porque nosotros evidentemente tenemos un buen nivel, un parque de instalaciones de buen nivel. Por ejemplo, yo en estos días vi a Tenchi haciendo una campaña por el parque de La Vega. ¿Por qué hay que hacer esa campaña? O sea, ¿por qué tiene que venir un doliente de por allá de Nueva York y tiene que hacerlo? Eso no debería ocurrir. O sea, eso en La Vega, donde se han dado tan buenos béisbolistas y donde es la pasión, debería tener un parque como el Julián Javier, que sí está en buenas condiciones, pero porque se juega pelota. Entonces, no puede ser que los parques que estén buenos sean los que se juega el béisbol profesional. No, no hay una provincia que tiene que tener un parque igual que eso. No, voy a poner los Estados Unidos, pero en esos países, en los barrios hay instalaciones mejor que las que nosotros tenemos. Yo creo que las condiciones en que muchas veces se da esto es un esfuerzo denodado que hacemos. Y yo creo que hay que invertir en el mantenimiento y reparar los estadios, no hacer nuevos, porque esa es otra cosa mala. Comenzamos a hacer cosas nuevas y nos quedamos con los viejos y los viejos se ponen viejos, los nuevos se ponen viejos. Yo creo que hay que hacer una política de mantenimiento, pero yo veo que a veces le dan mantenimiento a las carreteras y a los puentes, porque no se lo damos a las instalaciones deportivas. Yo lo solicito, yo lo pido. Su pregunta, hay que darle mantenimiento a las instalaciones deportivas. A lo que no se le da mantenimiento, se deteriora. ¿Por qué usted entiende que hay algunos llamados en donde sí, vamos a decir, le hacen caso? Algunos llamados que usted hace, por ejemplo, con el tema de las bonificaciones a los atletas, de los aumentos de salario, y a ese que es tan neurálgico, no. Ah, porque muchas veces aquí la moda es la que determina. O sea, es evidente que el logro que hemos tenido, más el tema de lo que se llama la... Vamos a ver, el resultado de Barranquilla y de Lima, miren, es como para darnos cuenta que hemos avanzado y se ha recompensado. O sea, no los hemos ganado y tiene mérito. Yo estoy satisfecho con lo que se está haciendo. Siempre saco mi cuota de que son más, pero no dejo de reconocer eso. Entonces, no hay razón para no atender. ¿Sabe qué me dicen? No. Que no hay dinero suficiente. Porque el presupuesto del deporte se ha quedado igual. Yo no sé en qué idioma que se puede decir. Busca el presupuesto del deporte de los últimos años y se queda igual. Pero donándolo dos mil millones. ¿Por qué? Y usted va a las provincias y hay una queja y tienen razón. Nosotros tenemos que sacar de abajo. Entonces, su pregunta, su respuesta, porque no hay cultura de mantenimiento. Y no puede ser. No debe de ser. Luisín, hablando de eso, de instalaciones, de cómo hemos crecido en el deporte, de la inversión que tiene que hacerse, ¿hay una intención y qué tan lejos estamos de que se realice un evento nuevamente como los Juegos Panamericanos aquí? Hay una intención en Santiago de los Caballeros que ha comenzado con ser unos Juegos Centroamericanos. Es una buena idea. Ya veo que estamos cambiando de mentalidad. Cuando aquí hablamos de eso, hay un sector que dice que para qué ser eso. Se oponen. No dándose cuenta que eso ayuda a todo, al turismo, ayuda al desarrollo. Nosotros somos deporte. Nosotros hemos llegado porque en el 74, los 12 Juegos nos ayudó a organizarnos. No insistíamos. Los Juegos de Santiago 86 nos pusieron en la ruta. Y los Juegos del 2003 nos hicieron adultos. Y esa es la herencia que tenemos. Ese trabajo que hizo el doctor Pueyo, yo fui el segundo a bordo ahí. La deuda de gratitud que tenemos con los Juegos Panamericanos no se puede escribir en un libro. Eso es eterno. Y por eso yo al doctor Pueyo le doy más que su crédito, le doy su pedestal. Por ese esfuerzo denodado donde yo fui su colíder, el que le compartí esas tareas. Y todo el mundo estaba... Porque aquí había muchos problemas y eso, pero la gente, lo que decían eso fueron los que más gozaron las medallas. Ahora hay una oportunidad. En Santiago se está hablando. Porque en Santiago hubo buena experiencia con Santiago 86. Que por cierto, reclamo. Llamé ayer y hablé con el procurador solicitándole su intervención. Nos va a recibir la próxima semana con una delegación de Santiago para tratar de conservar la barranquita. Porque la barranquita se la van cogiendo pedacito a pedacito. Entonces nosotros estamos en prestos para ver y escuchar. Hay un plan de hacer unos centros americanos en Santiago. Hay condiciones. Porque ahora lo que es difícil que la vía se hace un fideicomiso y eso se vende. A la puerta de gobierno es el terreno. En Santiago lo que hay es que reparar ese centro de la barranquita. Están dadas las condiciones y eso ayuda. Nosotros fuimos los centroamericanos de Barranquilla el año pasado. Y si en un deporte, en una serie de instalaciones, que aquí hay algunos que son de lujo. Por ejemplo, en locales que nosotros tenemos en cualquier ciudad de aquí, locales en mejores condiciones. Entonces tenemos las condiciones para hacerlo, pero eso debe ser una política de Estado, eso debe ser una intención. Porque ya las críticas son muy incoherentes. O sea, son cosas que son inversión y dejan dinero. No es verdad que es como para gastar un dineral. Porque lo que no se puede confundir en los juegos es que los juegos son deportivos. No son juegos de construcción, de hacer un puente, de hacer cosas. Los juegos tienen un costo en cinco renglones de comida, transporte, apertura y inauguración. Pero tienen un ingreso por venta de proventos, por venta de publicidad. La villa se cubre por sí mismo porque se vende. Es un complejo deportivo. Yo creo que se puede. Y también yo creo que los juegos, hay que verlo desde el punto de vista social. Real, nosotros tenemos un gran problema en nuestra sociedad. Es la delincuencia. O sea, si hay instalaciones en óptimas condiciones. Yo voy a poner el ejemplo de Vallaguana. ¿Cuántos atletas hemos sacado de Vallaguana después de los Juegos Nacionales? Bueno, lo que dijo Brielyn, que ya se enamoró del voleibol viendo el PANAN 2004. Tú entiendes. Entonces ese tipo de cosas tiene un retorno no solamente económico, deportivo, sino social también. Más que deportivo, lo social. Y además levanta el orgullo y te hace. Miren, en el 2000, Sydney es otra después que montó los Juegos Olímpicos. El 45% del turismo se le elevó y jamás se ha bajado. Barcelona es otra después de los Juegos del 92. Hasta el Montjuic se arregló todo. Y muchas sedes hacen levantar porque levantan el orgullo, el aspecto social. Es como tú lo manejes. Lo que tú no tienes que hacer. Lima, por ejemplo. Lima es otra ahora. Y Lima estaba llena de problemas. Lo mismo problema de aquí, de Odebrecht, de qué sé yo qué. Y Lima hizo un alto. Eso fue tan grandioso que es la primera vez que voy a unos Juegos que no le hacen búho al presidente. A Martín Vizcarra. Lo aplaudieron. Ustedes no se fijan que en todas las aperturas aparece un grupo que le hace un búho al presidente. Sí, sí. Yo estuve sorprendido. A Martín Vizcarra lo aplaudieron. En la apertura y en la clausura. Eso lo dan los Juegos. En su gestión como presidente, ¿cuál ha sido la medalla que más ha sufrido? ¿La que más? ¿Ha sufrido como presidente, usted como la cabeza, sabe que esa medalla es importante, se logró, no se logró. ¿Cuál ha sido la que más sufrimiento le ha provocado? La de mayor, las de ahora que no alcanzamos. Esos oros que teníamos en la mano y que se nos fueron para acordarme de las últimas. Y la que mayor emoción le produjo. Que usted ha sido testigo de muchos. Usted trae su brinquito, presidente y todo ahí en el público a veces. Con los puños y eso también. No, y tengo una característica ahora, los nervios no me dan y me escondo. Que se esté escondiendo. Me pongo en una esquina del juego. Yo lo veo en la... Ay, ¿tú crees que tengo corazón para sentarme ahí? Por ejemplo, ya yo estaba aquí cuando el último juego de voleibol y yo lo veía dando vuelta en el malecón. Ay, padre amado. Ay, me voy a sentar ahí en el televisor a morirme. Yo que había visto el juego con Colombia y ganamos los tres, 26, 25, 27. Sí, cerrado. Los tres, estando yo ahí. Ya estaba transmitiendo y alguien puso. Estamos ganando. Y después con una muchacha... Este juego me va a matar el corazón. Eso es a ustedes y a mí, que depende de uno, porque si no ganamos en la cabeza mía, ¿qué piden? Nadie me ha explicado por qué. Pero cuando se ganan son otros, pero si perdemos en la cabeza de uno, no entiendo por qué, pero ya yo no tengo corazón para sentarme ahí. Yo muchas de las competencias, los de combate, lo veo solo. Y los muchachos ya saben... esa sensación de la primera vez siguiendo la pregunta de Orlando esa sensación de la primera vez usted recuerda cuál fue la primera medalla de oro en su gestión yo le iba a contestar porque eso es sin usted me deja muchas respuestas como para después porque tú das muchas vueltas para responderle mira como él me va a responder la de Félix Sánchez porque yo me estrené con eso y yo viví la experiencia de que me tocó ir con Félix al dopaje yo fui que le acompañé y apareció un francés ahí que dijo que que si se le podía hacer un análisis de sangre y le pregunté a Félix y dijo que sí porque había que pedir autorización dijo que me lo hagan y cuando salimos de ahí fuimos era en Grecia, en Atenas y duró una hora el dopaje y me acuerdo que había una cadena ¡Ah! ¡La Z! estaban esperando ahí para una llamada y estaban ahí esperándonos y nosotros ahí porque era de mañana acuérdense sí, sí, por la diferencia y entonces me facilitó el teléfono con don Álvaro aquí y hablamos aquí pero nos estaban esperando un restaurante y cuando estamos en el restaurante están todos los muchachos ahí pasó una hora y cuando yo llego y cuando llegamos comienzan a estrellar unos vasos y los platos y yo digo ¿qué es lo que pasa? y dice no es que aquí se celebra así el triunfo o sea, estrellando toda la cristalería yo digo ¿cómo es la cosa? y cogí cuatro vasos le di un estrellón y Félix se asustó pero comenzamos ese día se estrellaron yo no sé cómo que hacen los griegos pero nadie me lo ha explicado pero entonces eso es inolvidable esa primera medalla de oro me entrené ahí como presidente con una medalla de oro y déjeme decirle son cinco olimpiadas consecutivas ganando medallas pero presidente tenemos que hacer un acuerdo para que usted vea cada tres meses porque nosotros tenemos que estar reciclándole hablando con usted todas estas cosas y nosotros somos el programa que más cobertura le da a los deportes nacionales ¿por qué se está acabando esto? ¿por qué van a despedir? ya para despedirlo y agradecerle que esté con nosotros usted dijo que que era su gestión hasta el 2020 usted trabaja con mucha gente que está capacitada para ocupar su cargo usted tiene su sucesor listo ya ¿ustedes no dijeron que se había acabado el programa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!